Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cómo de manera súper sencilla podemos recuperar nuestro trabajo cuando vivimos la pesadilla de todo montador. Tras horas de trabajo y esfuerzo en la línea de tiempo, el computador o Premiere o Windows o cualquier otra cosa se estropean y cuando vamos a reabrir nuestro proyecto nos da un fallo o aparece completamente vacío. Bueno, pues que no cunde el pánico. Premiere tiene esto previsto y no tendremos que tirar el computador por la ventana ni comenzar de nuevo el proyecto tratando de acordarnos de todos los pasos. En absoluto. Premiere va generando copias del archivo de proyecto cada cierto tiempo. Lo que debemos hacer es buscar en la carpeta de nuestro proyecto donde está ubicada la carpeta Autosave. En esa carpeta vamos a encontrar varios archivos. El último de ellos será el más reciente, pues aparte de tener el número mayor de todos los que haya, si nos fijamos en su fecha de creación aparece como el más reciente. Una cuestión importante. No es recomendable abrir ese mismo archivo sino crear una copia y llevarla a la misma carpeta donde está el archivo raíz, el que nos ha dado el fallo en definitiva. Así mantenemos el orden en la configuración de carpetas de nuestro proyecto y todos los archivos que se van generando en este nuevo lo van a hacer en las mismas carpetas. Podemos si queremos cambiarle el nombre. Yo le suelo poner copia o copia de recuperación, pero eso ya es un detalle sin importancia. Lo que realmente es crucial es haber configurado bien todas las rutas de los discos de memoria virtual del proyecto, algo que ya aprendimos a hacer y que podemos recordar en el tutorial Configuración de un proyecto en Premiere. Bien, pues esta es una manera sencilla y rápida de continuar con nuestro flujo de trabajo cuando un proyecto se corrompe, pero siempre teniendo en cuenta que lo hayamos configurado bien. Esto ha sido todo de momento. Espero que este tutorial haya resultado útil. Un cordial saludo y hasta la próxima.